Jaime Sanmiguel, basquetbolista profesional de Napo y quien actualmente actúa como elemento titular del equipo quiteño Marathon MS, dictará por año consecutivo los cursos de baloncesto denominados Jaime Sanmiguel. Los módulos variarán por las edades de los participantes que van desde los 6 a 12 años en niños y desde los 13 a 18 en preadolescentes y adultos. Hola mi gente de Tena, soy Jaime Sanmiguel, jugador profesional de baloncesto. Hago una invitación a todos los niños y jóvenes a que se inscriban en el curso vacacional de baloncesto que será el mes de agosto en la ciudad de Tena. Muy pronto publicaré los horarios y días en que se va a organizar este campamento vacacional. Te esperamos, no faltes. El valor de la inscripción es significativo, considerando el alto nivel profesional de este joven oriundo de Napo, quien ha cosechado grandes éxitos a nivel nacional e internacional. Los cursos de verano que arrancarán en la capital el próximo mes se replicará en Napo para agosto. Si usted tiene en casa a talentosos niños con afinidad al baloncesto, esta es una alternativa más para las vacaciones. Los cupos para ser parte de la Escuela de Baloncesto de Jaime Sanmiguel son limitados, por lo que es importante reservarlos con anticipación. Alí TV, la Televisión Pública de Napo.